Vamos al Congreso de la Nación, tratamiento de dos temas importantes, por un lado la ley de tierra, por el otro la creación del Banco del Sur. Aquí los detalles. Sin acuerdos entre oficialistas y opositores, el proyecto de ley de tierras dio otro paso en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahora los diputados esperarán el plenario de tres comisiones, legislación general, agricultura y la mencionada en primer término. El año pasado hubo una interesante reunión en Comisión. Nosotros creemos que hay que advertir limitaciones constitucionales en un proyecto que no podemos generalizar una prohibición para todos los extranjeros que no puedan comprar, pero sí hay que regular, necesitamos una ley que regule. Fundamentalmente nuestro proyecto expresa la necesidad de regular en zonas de frontera y en zonas de seguridad estratégica. La Argentina tiene recursos hídricos, tiene importantes territorios que habrá que definir cuáles son y que seguramente tienen que estar resguardados por una ley que contemple un poco más la protección a estos recursos estratégicos argentinos. Mire, nosotros estamos, como ya es público y notorio, nosotros estamos muy interesados en tratar de obtener dictamen. Hay mucho consenso sobre la ley, hay un montón de proyectos de legisladores de la oposición que coinciden con el espíritu de la ley, claramente, que es vedar hasta una superficie determinada el acceso a la propiedad de la tierra de los argentinos por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Y notamos que en un grupo pequeño de legisladores hay actitudes dilatorias que tratan el normal funcionamiento del reglamento y el tratamiento del proyecto. Este es un proyecto que tiene cabecera en la Comisión de Legislación General, se debe tratar en sesión de comisión conjunta y deben concurrir los miembros de Constitucional de Agricultura y Ganadería. Ambos presidentes, tanto el de Constitucional como el de Agricultura y Ganadería, vienen dilatando la convocatoria a esa reunión y es lo que vinimos a declamar en la reunión de Constitucionales que convocaron al efecto hoy. Por otro lado, la Cámara Baja se apresta a sancionar la ratificación parlamentaria de los acuerdos de la UNASUR que crean el Banco del Sur. Nosotros estamos de acuerdo, creemos que hay que fortalecer los lazos con la región, no solo los económicos financieros, sino también los lazos sociales. Y el banco no solo permite una vinculación en los temas económicos, sino al poder ayudar a definir a los países en forma autónoma sus objetivos estratégicos, ayuda a que se desarrollen las comunidades en lo cultural, en lo social, en los derechos. Así que es una muy buena iniciativa que nosotros vamos a apoyar. Es muy importante para la Argentina y para la región, para la región de Sudamérica, porque creemos que vamos a contar con una herramienta para financiar el desarrollo. Tiene como objetivos concretos el desarrollo económico, social, ambiental, y poder en alguna medida ir avanzando en reducir la asimetría, poder establecer una distribución más equitativa de las inversiones y fortalecer este proceso de integración que está viviendo toda nuestra región.